en este vídeo les vamos a enseñar por qué la máquina overload salta en las puntadas en el hilo de la aguja ya sea en el sobre hilado o en la cadena de seguridad aquí el detalle lo tenemos con la aguja que no esté chueca o despuntada ya la cambiamos por una nueva y checamos el tiempo de los ganchos que pasen ojo con ojo ahí está pasando ojo con ojo y el enhebrado de la máquina que todo esté pasando en su lugar igual en los ganchos que esté bien enhebrado les vamos a decir por qué llega a saltar aunque ya esté puesta a tiempo este es el guarda del gancho de seguridad este de aquí se le mueve y aquí está el guarda gancho del gancho de seguridad y este es el guarda el guarda agujas del gancho del sobre hilado cuando uno pega demasiado el guarda agujas al gancho del sobre hilado va a apretar al hilo de la aguja lo que va a suceder es que no va a ser el círculo o la burbuja de hilo de la aguja para que entre el gancho y haga el tramado entonces le tenemos que dar el espacio suficiente para que haga el medio círculo o la burbuja y entre el gancho del sobre hilado que aquí se los vamos a mostrar ahí va entrando el tiempo y entraría el gancho sobre el saque de la aguja y aquí el guarda gancho está separando de 0,1 milímetro es lo máximo que debe de tener de 0,1 milímetro lo mismo sucede con el gancho de seguridad y su guarda en eso nos afecta los saltos de puntada debemos de tener cuidado al ajustar siempre nuestros guardas vamos a hacerlo despacio para que observen como empieza a ser el hilo de la aguja la burbuja al bajar ahí empieza y ahí ya está haciendo para que el gancho tramador entre es el hilo gris por eso hay que tratar de despegar el guarda guja de 0,1 milímetro para que haga el medio círculo o la burbuja en el hilo de la aguja y ahí entraría el gancho está entrando y empieza a tramar vamos a colocar la aguja del gancho de seguridad y vamos a observar que el guarda está pasando de 0,1 milímetro en esta parte se observa para que haga el mismo procedimiento en el hilo de la aguja con su gancho si lo pegamos de más nos va a empezar a saltar la puntada vamos a enhebrar la aguja y van a observar cómo vuelve con su gancho con su gancho y van a bajar en el hilo y van a bajar hasta hoy si lo pegamos en el hilo y van a bajar ahora vamos a buscar las aguja con su gancho va entrando en el tiempo ojo con ojo y ahí el hilo de la aguja empieza a hacer el medio círculo y entra el gancho es por eso que tenemos que darle la medida exacta a los guardas de la máquina overlock para que no nos salte en las puntadas aunque ya tengamos el tiempo correcto chau 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 chau